Hola niños, en esta ocasión vamos a revisar habilidades de comprensión lectora, la interpretación, el lenguaje figurado y el artículo informativo. Clase preparada para los quintos años básicos. Profesoras Jimena Tolosa, Paloma Pavés y María Concepción. El objetivo de la clase es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, interpretando el lenguaje figurado. Otro objetivo es leer independientemente y comprender textos no literarios, como cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Extrayendo información explícita e implícita, haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos. Hoy veremos los textos informativos. Además, revisaremos un nuevo elemento, el lenguaje figurado. Pero antes, recordemos las habilidades de comprensión lectora que revisamos en clases anteriores. Recuerda, los textos narrativos realizan descripciones de las características físicas y psicológicas de los personajes. Describen ambientes, describen hechos. Y estos proporcionan datos para poder comprender y analizar un texto. Recuerda que revisamos lo que fue la causa y efecto. Bien, todo lo que ocurre se llama efecto. El por qué ocurre corresponde a la causa. Por lo tanto, existe una razón para todo. Bien, el texto siempre te dará pistas de lo que ocurre y el por qué ocurre. En el caso de la inferencia, nuevamente, te debes fijar en las claves que te entrega el texto. A esas claves siempre será necesario que pongas preguntas para poder responderlas y planteárselas entonces al texto. En ocasiones, esos datos no se ven en la lectura, pero puedes utilizar los datos que sí están y uniéndolo a lo que tú ya sabes y a lo que tú ya conoces. Puedes generar una nueva información. Esta información es verdadera. No se puede inventar porque tiene fundamentos para hacerlo. Esto lo conocimos como la inferencia. Recuerda, la información que puedes extraer de cualquier texto puede estar de varias formas. Como por ejemplo, datos explícitos corresponderán a la información que está presente y es verdadera. Los datos implícitos corresponden a información que no está presente, pero se puede deducir y es verdadera. Y el lenguaje figurado corresponde a la información que se debe interpretar. Ejercitemos la inferencia, pero en adivinanza. Tengo agujas, pero no sé coser. Tengo números, pero no sé leer. ¿Sabes quién soy? Respuesta, el reloj. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es? Respuesta, la pera. Antes huevecito, después capullito. Y más tarde volaré como un pajarito. ¿Sabes quién soy? Respuesta, la mariposa. Último ejemplo. Soy bonito por delante y algo feo por detrás. Me transformo a cada instante ya que imito a los demás. ¿Sabes quién soy? Respuesta, el reloj. Revisemos entonces qué es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Es decir, el lenguaje figurado utiliza una palabra, una frase o una oración con características especiales para atribuirlas a una nueva situación. Recuerda, el lenguaje figurado le otorga un nuevo significado a las palabras, por lo que muchas veces no es real. Revisemos algunos ejemplos de lenguaje figurado. Pelar, palabra utilizada para hablar mal de otra persona. Estaba tan asustada que se fue hecha una gacela. La gacela es un animal muy veloz para correr. Por lo tanto, lo que quiso decir fue que estaba tan asustada que se fue rápido o velozmente. La noticia fue un balde de agua fría. El agua fría en el cuerpo, sin duda, nos provocará una gran sorpresa que no se esperaba. Lo puso entre la espada y la pared. La espada es peligrosa y si estoy entre ella, una espada y una pared, significa que se está acorralado, sin escape. O es una situación a la que se debe enfrentar porque no hay otra opción. Lengua de lija. La lija es áspera y sirve para raspar. Significa que esa persona no habla palabras agradables. Voy al tiro. Expresión chilena usada para indicar un momento, para hacer algo. La tradición indica que era la hora del almuerzo. Hoy día se utiliza para indicar que ahí será pronto o inmediatamente. La interpretación correcta que hagamos de alguna expresión dependerá de nuestro contexto cultural y de que también observemos los datos que están ahí en el texto. Revisemos algunos ejemplos en que se encuentran los tres elementos tratados. Dice así. Corre y ladra todo el día. Come huesos y carne fía. Es gran amigo de las personas y no te abandona. La pregunta que nos debemos plantear es ¿De quién nos habla? Bien, si te fijas, las palabras en rojo dice corre y ladra. Come huesos. Amigo de las personas y no te abandona. Todos estos elementos corresponden a datos que están presentes y son explícitos. La carne fría que está en color verde correspondería al lenguaje figurado. Las palabras en rojo son datos reales. Son datos presentes que te ayudan junto a lo que tú ya sabes a conocer para poder inferir un dato que no está escrito. ¿De quién me hablan? Del perro. En verde tenemos lenguaje figurado porque el perro no fía. No fía carne. En realidad es un dato falso. Pero ¿qué debo saber interpretar? Las personas que fían llevan productos sin pagar por lo que debemos interpretar que el perro toma la carne y se la lleva. Para lograr la respuesta correcta nos debemos fijar en los sustantivos, los adjetivos y en los verbos. Importante. La información que está presente en las lecturas y la que no están no es sólo aplicable a los textos narrativos. También podemos encontrar en distintos tipos de textos, textos que son muy diferentes, como los textos informativos. A continuación recordaremos algunos aspectos del artículo informativo. Su propósito. Busca informar a los lectores de forma neutra y objetiva sobre un tema, de las características. El título indica el tema a tratar. El primer párrafo indica el concepto o tema. También en el primer párrafo se encuentra la idea principal. El texto informativo divide sus párrafos, los cuales pueden desarrollar subtemas. Estos fundamentan a la idea principal. Como por ejemplo, justifica la relevancia de exponer el tema, indica razones, causa y efectos. En el penúltimo y último párrafo se acerca al tema, acerca al tema a la realidad, es decir, al hoy. El último párrafo resume lo más importante. Cada párrafo puede tener un subtítulo que ayuda a la comprensión de las ideas secundarias. Una imagen que complementa la información. El texto puede combinar la descripción y la explicación. Observa el siguiente ejemplo de un artículo informativo. Su título Payasos sin fronteras. Por lo tanto, ese es el tema del artículo informativo. Dice así. Payasos sin fronteras es una asociación sin ánimo de lucro internacional y humanitaria que está formada por payasos, otros artistas y socios solidarios y que está declarada oficialmente de utilidad pública. Su objetivo es mejorar la situación emocional y psicológica de los niños y niñas de campos refugiados de los que han sido víctimas de guerra o catástrofes naturales o de los que están en situación de exclusión social o pobreza. También pretende sensibilizar a la sociedad y promover actitudes solidarias. Todo lo que se encuentra circulado al principio de este párrafo corresponde a la definición del tema. Las últimas líneas de este párrafo que están puestas en color amarillo corresponden a la idea principal. Nuestra visión es que las artes escénicas son un lenguaje universal sin fronteras que relaciona a las personas y a las sociedades de forma emocional inteligente y creativa por lo que payasos sin fronteras juega un papel importante a favor de la comprensión mutua la paz entre los pueblos y el respeto a la persona. Este párrafo lo que hace es apoyar a la idea principal. Los proyectos de payasos sin fronteras se realizan en cualquier parte del mundo. En cada uno se desplazan entre tres y seis artistas que a través de sus espectáculos consiguen hacer reír a una media de tres mil personas en cada proyecto. En ocasiones también se realizan talleres de circo que capacitan a grupos artísticos locales para que por sí mismo lleven la risa a la población a la que pertenece. Los espectáculos en sí mismo ya tienen un efecto regenerador pero además en algunos casos dentro de los espectáculos se integran mensajes útiles para el momento concreto que sufre la población. Estos mensajes pueden ser sobre la búsqueda de la paz la autoestima la conveniencia de escolarizar a los niños o si se trata de un sismo por ejemplo mitigar el miedo a réplicas impulsar la prevención con la higiene la colaboración civil etc. Este párrafo lo que está realizando es un acercamiento a la realidad además de apoyar la idea principal. Acá en esta fotografía donde vemos un payaso y dos niños o niñas ¿cierto? que son parte de un campamento de refugiados de guerra en Túnez ¿bien? Por lo tanto esta foto lo que hace es entregar información adicional a la cual realiza esta fundación sin fines de lucro que se llama payaso sin fronteras ahora si podemos revisar la información explícita de este texto informativo correspondería indicar algunos nombres cantidades o funciones que aparecen explícitamente en el texto para responder e identificar información implícita debemos fijarnos en cómo serán las características psicológicas de los integrantes de esa agrupación y para poder interpretar debemos fijarnos en saber por qué se dice que esta agrupación está declarada como utilidad pública pública